bingo encantado bingo encantado bingo vámonos uu la la uu la la chaval la torre del orbe adentro musiquita bien has llegado dirígete al ascensor una vez que apagues el núcleo obtendré acceso y salvaré Nerud salvaremos Nerud y por aquí que nada no yo creo que ya estoy casi casi me da a mi que que estoy al borde ya de diría yo durante milenios los dracir buscaron respuestas a una simple pregunta estamos solos Nerud se construyó para responder esta pregunta y a mi me crearon para cuidar Nerud tal raza condujo Nerud por las corrientes del espacio y el tiempo hasta el origen de la energía en todas sus formas hasta Alepsis Taur la anomalía no se parecía a ninguna registrada de tamaño ingente con un propósito en su composición su diseño parecía caótico pero también inteligente tal raza advirtió a los buscadores guión Nerud a las puertas del cielo pero se negó a entrar sin embargo desautorizaron a tal raza los buscadores vieron en Alepsis Taur el final de su búsqueda una respuesta a todas sus preguntas y ahora solo quedo yo el destino de Nerud de todos los dracir depende de mi bueno la historia del juego en si no es que sea demasiado yo de hecho cuando empecé el juego cuando lo empecé total es que empiezas la intro empieza un poco así chip cham ¿no? dices vale o sea buena intro o sea no no se me da la historia en si del juego no es que sea su fuerte pero bueno no es que sea el fuerte del juego o la historia ¿sabes? pero bueno ahí lo dejamos vale que es eso eso es lo que tengo que apagar has llegado al núcleo usa la consola para apagarlo cuando lo hagas podré acceder a él y salvar Nerud oh no veas ¿no? pedazo de cápsula tú estoy aquí encapsulator estoy aquí se viene ¿qué acaba de pasar? ¿qué es esto? dios madre mía ah yo yo oh yo oh 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 estoy muertísimo esto que es esto oh la mano me cago que acaba de pasar me ha tragado me ha zambullido madre mía que es esto tío que si eres todo liga dios esto es una locura vamos a tener que pillar la clase vamos a tener que buscar ayuda sin duda es una puta locura esto tío ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estulado! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 No... ¡No! ¡No! ahora son más sobrevividos, más sobrevividos ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que ya está! ¡Vamos! ¡Muérete cabrón! ¡Muérete ya! Lo dije que me lo pasaría ¡Toma por saco ya, hombre! ¡Venga ya! ¡Joder! ¡Uh! Punto de conocimiento Empieza el modo aventura en el cristal de la base 13 En modo aventura A ver el objetivo A ver el objetivo extraño No veas, ¿no? A ver... ¿Qué me hago? ¡El aguante! ¡El aguante! ¡Venga! ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Ya está? ¿Me tengo que pirar de aquí? ¿Tengo que volver a base? ¡Hola, chaval! ¡Me lo acabo de pasar, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! ¡¿Qué ha pasado?! Me he quedado ahí, pegado